Hola que tal, bienvenidos a Digital Noticias. Kenji Gerardo Fujimori Iguchi fue el congresista más votado del año 2011 por el Partido de Fuerza Popular. Kenji Fujimori más conocido como Tampoco Tampoco y hermano de Keiko Fujimori. Kenji Fujimori fue captado viendo un sketch de JB en ATV sobre una parodia de Keiko Fujimori y Mark Vito, quienes han sido noticia las últimas semanas al evidenciar un sorprendente cambio físico. ¡Suscríbete al canal!